Ahorita Ricardo Anaya dile que se espere, que no esté dando lata De los Ricardos primero, los primeros, los de casa, verdad mi querido Richard Hoy nos tiene una delicia, bueno, además con culpa descargada ¿Cómo estás mi querido Richard? Gracias para todos, un gusto saludarles y estar con ustedes una vez más Gracias querido Ricardo, pues para también, para nosotros es como cada martes un placer Con su respectiva tortura y antes que nada, pues en esta semana de celebración Agradecerte, como lo hacemos cada martes mi querido Ricardo, tu participación Tu apoyo, tu generosidad, tu talento, tu arte que compartes cada martes con nosotros Así andes con la chamba encima y siempre te las arreglas para estar aquí mi querido Ricardo De verdad que eso para nosotros es, no tenemos como agradecerte No tenemos como, como pagarte, ahora sí que literalmente Pero me refiero también a esa deuda de cariño que tenemos contigo y de admiración Y de todo, todo nuestro respeto mi querido Ricardo Porque eres una parte muy importante de esto y lo ha sido, lo ha sido siempre Cumplimos dos años, dos años en el que has estado tú presente desde el primer momento Ya con las colaboraciones un poquito más adelante, pero ha sido parte de este equipo Desde que arrancó mi Richard Y por eso te mandamos un abrazo cariñoso, nuestra felicitación Y desde luego nuestro agradecimiento Los primeros 500 que se van a convertir seguro estoy en muchos más Y efectivamente hacía un poquito de memoria cuando los conocí en el estudio anterior Y bueno ya había escuchado de ti mucho antes cuando en otro programa sustituías al titular Y bueno en cuanto supe que iniciaba este nuevo proyecto dije vamos con todo Vamos con todo y mira cuando fui tuve la oportunidad de visitarlos allá en el estudio anterior Pues de ahí empezó todo y sin planearlo estamos aquí ya creo que son cerca de 70 colaboraciones con ustedes Así es Richard Pues para mí es un gusto estar colaborando con su programa, con el proyecto Felicidades a ustedes que están al pie del cañón todos los días Y pues les dan un fuerte abrazo y que sean muchos más programas todavía Gracias, gracias mi querido Ricardo de verdad Gracias, sé que es una palabra que a veces no expresa realmente todo lo que Sentimos y todo el orgullo y todo el cariño que tenemos hacia ti Por este gran apoyo que ha sido siempre Y bueno pues ya antes de que me ponga más sentimental Vamos a pasar mejor a lo tuyo Que es torturarnos con esa manera magistral que tienes de hacerlo Cada martes y en esta ocasión hay pues un postresazo mi Richard Que bueno ayer decíamos churro sin gluten para quitarse la carga y se la vuelve uno a poner tantito con ese mousse delicioso Que con el que lo acompañas mi Richard Pero bueno pues se vale, se vale ¿no? Así es Jorge, mira la receta pues en la actualidad hay muchas personas que están evitando El gluten, entre ellas se encuentran ahorita dos de mis hermanas Y dije bueno, las dos son amantes de los churros Y así como que dije vamos a hacer la receta en esta ocasión sin gluten Ahorita que la vean nuestros amigos Podrán disfrutarlos ya sea con o sin el mousse Pero es una manera de hacerlos Y bueno ya tendremos algunas otras observaciones Una vez que hayamos visto la receta Jorge, ¿qué te parece? Bueno pues vamos a torturarnos mi querido Richard Ahora sí que como Dios manda aunque se oiga contradictorio Vamos a ver tu material Adelante Excelente martes El día de hoy presento Cómo elaborar un exquisito postre Churros sin gluten rellenos de mousse de chocolate mexicano Estoy seguro que esta receta será de su agrado Los ingredientes para su elaboración son los siguientes Para la pasta de churros Dos y media tazas de agua Una rama de canela Cien gramos de mantequilla Dos cucharadas de azúcar Media cucharadita de sal Una cucharadita de extracto de vainilla Doscientos gramos de harina de maíz Cinco piezas de huevo Y cantidad suficiente de aceite para freír Para la mousse de chocolate mexicano Una taza de crema para batir sin azúcar Setenta gramos de chocolate amargo fundido Cincuenta gramos de chocolate mexicano rallado Para preparar la masa de los churros Hervimos a fuego medio Agua y canela durante quince minutos Será necesario hervir la tapada Transcurridos los quince minutos Retiramos del fuego Y pasamos por un colador Reservamos En una cacerola grande Mezclamos mantequilla Azúcar Sal Vainilla Y dos tazas de agua de canela Llevamos a fuego medio Meneando constantemente Hasta que la mantequilla se funda por completo Ya fundida Incorporamos el harina de maíz De un solo golpe Y meneamos rápidamente Con una espátula de madera Hasta integrar los ingredientes Dejando en cocción Durante un minuto Retiramos del fuego Y pasamos a un tazón Meneando constantemente Para enfriar Ya fría la mezcla Incorporamos uno a uno los huevos Batiendo perfectamente Antes de añadir el siguiente huevo Deberá quedar Una masa suave Y que forma Vejigas Recuerda que es importante Incorporar Los huevos Uno a uno Y batir Perfectamente Cuando nuestra masa Para churros Está lista La colocamos Dentro de una manga Con una duya rizada Llamada también Duya de estrella Sobre moldes De silicón Formamos Las cazuelitas Que servirán Para nuestro postre Y llevamos A congelación Para la mousse De chocolate Montamos La crema A que forme Picos Retiramos De la batidora Y vertemos El chocolate Fundido Que deberá estar A temperatura ambiente Mezclamos En forma Envolvente Añadimos El chocolate Mexicano Rayado Mezclamos Y conservamos En refrigeración Hasta el momento De utilizar Cuando la pasta De churros Ha congelado La desprendemos De los moldes Y procedemos A freír En suficiente Aceite caliente Una vez Fritos Colocamos Sobre papel Absorbente Para escurrir La grasa Cubrimos Con un poco De chocolate Mexicano Rayado Y para el montaje De nuestro postre En la superficie De un plato Colocamos Un poco De miel De piloncillo Y formamos Y formamos Una pequeña estrella Con el mousse Sobre ella Sujetamos El churro Y procedemos A rellenarlo Con el mousse De chocolate Mexicano Decoramos Decoramos Nuestro plato Con un poco De chocolate Mexicano Rayado Y nuestro postre Está listo Para servirse Espero que esta receta Sea de su agrado Les invito A elaborarla Y a que visiten Mi página Y canal Chef Vargas México Donde encontrarán Una gran variedad De recetas Recuerda que tenemos Una cita El próximo martes Aquí en Disyuntiva TV Mira nada más Mi querido Richard Yo con gluten O sin gluten Como quieran Como quieran Afortunadamente Aquí veía la discusión Del gluten Pues si hay Personas que Desafortunadamente Ya no les cae bien Y hay que evitarlo Pero Aquí en este caso Pues ya El chef Querido chef Nos Presenta Esta receta Para Quienes Ya no Toleran El gluten Pero pues nosotros Nos lo echamos Como quiera Que caiga Mi querido Ricardo 70 colaboraciones Dice Luis Mendoza Ya pueden Graduarse en Gastronomía O cuando menos De pinches Que son los Ayudantes Del chef Quiero decir Mi querido Richard Así es Ya podemos Tener varios Pinches En el estudio Hagamos una buena Reunión Aquí tengo No digo Porque es un Es un gran Asistente Mi querido Dani Palavichini Aquí Asistente De Producción Y también Puede ser De De la cocina También Con lo Con lo que hemos Aprendido Y dice que si cocina El joven Palavichini Que ha aprendido Además Contigo Como Como todos Algunos más en la práctica ¿Verdad? Pero todos Igualmente Disfrutando De tus recetas Pues si Mi querido Ricardo Ya tenemos Un buen Camino Andado Y Bastantes Gratos Recuerdos Contigo Como Como en esta Ocasión No es La excepción Aquí Haciéndote Como siempre Algunas Preguntas Del Auditor Y Que delicia Con este Musi Esa combinación Que haces Aquí si También Se me antojaría Acompañarlo Con un Cafecito Express O a lo mejor Un capuchino Ya es mucho Dulce Pero también También Si ya estamos Metidas En esas Pues Que más da No Richard Así es Así es Mira Veo Leo los comentarios Del público Y algunos Están comentando Del gluten Efectivamente Ahorita Se ve como Si fuera Lo peor Que pudiera existir Dentro De los alimentos El gluten Hay personas Que nacen Sin tolerantes Al Pero bueno Al paso del tiempo Las personas También Algunas No todas Tienden A volver Sin tolerantes A algún Ingrediente En este En este caso En la familia Te digo Cuando mis hermanas Tere y Lupita Están llevando Una dieta Muy rigurosa Y bueno Incluso mi hermana Me dijo Oye Esa receta La preparaste Con mantequilla Y este La mantequilla Contiene suero Que también Se los están Eliminando A ellas Entonces le digo Ok No hay ningún problema Se puede Elaborar Con mantequilla Este Clarificada Esta se logra Fundiendo la mantequilla Se deja que repose Para que se asiente Todo el suero Y posteriormente Pues únicamente Se utiliza La mantequilla Clarificada La harina De maíz Pues lo utilicé Porque muchas veces Pensamos Que la harina Es para hacer La harina de maíz Es para hacer Tortillas Y nada más Y no Se puede utilizar En una gran variedad También de recetas Aquí Igual Como lo comentábamos Anoche Tú y yo Cuando te dije Ya que importa Si tienes glúten o no Si con lo que Le estoy agregando De la grasa En el mousse Y el chocolate Le estoy agregando Un montón de calorías Pero bueno Y el público Será quien Decida Comer los churros Solos Incluso sin nada De azúcar O bien Acompañarlo Con el agua O cualquier O sea No pues Delicioso Mi Richard Aquí nos dice Mi querido Paco Que Dice Yo si soy Pinche Pero pinche Tragón Pues aquí Somos tres Por lo menos Igual En la misma Categoría Mi Paco Y también Te dice aquí Teresita Que hizo De botana Los camarones Rellenos El fin de semana Y volaron No hombre Es que nos has Dejado aquí Una cultura Además de De las delicias Hemos aprendido Muchísimas Cosas De verdad Muchos Muchos En teoría Teresita Es la que Más lleva Ana Rock También Te sigue Mucho Y sigue Mucho Tus recetas Si las Aplican O mi Quetzali Pero muchos Cuando Hemos De la teoría Te hemos Aprendido Muchísimo Mi querido Ricardo Marita Bascal También Dice aquí Gracias Chef Y nos Vemos El próximo Martes Ya apuntándose Para la que Sigue Mi Richard Y todos Todos Disfrutando Como siempre Tu presencia Y tus Recetas El otro día Vi una de las Recetas Del pulpo Jalapeño Y anda Haciendo Haciendo Un espacio Para prepararla Dice Javier No hombre Has dejado Una escuela Enorme Mi querido Ricardo Por ello Nosotros estamos Aquí tan Agradecidos Y esperemos Que esto Continúe Pues por Mucho Tiempo Mi querido Ricardo Te mandamos Un abrazo Bien fuerte Todo nuestro Cariño Porque de verdad Tu calidad De chef De artista Además de todo Es tu enorme Tu enorme Calidad Humana Que nos Preciamos De contar Con ella Aquí De manera Permanente Claro Aunque sea A distancia Y cada martes De manera Presencial Aunque sea De lejitos Mi Richard Muchísimas Gracias Felicidades También a ti Por este Aniversario Que es tuyo También Jorge Gracias a ustedes Y vaya el Reconocimiento Para todo el Equipo Porque todos Ustedes También son De una calidad Humana Excelente Así como Cada uno De los Colaboradores Que estamos Con ustedes Yo creo Que eso Es la fuerza Que le ha Dado el Equipo Y bueno Que siga La celebración Que siga El festejo Jorge Un abrazo Fuerte Para Iván Para Daniel Para ti Para todos Y cada uno De los Colaboradores Dios los bendiga Y sigamos Adelante Siempre Ea Gracias Gracias Mi Richard Un Abrazote Y te mandamos Un aplauso Mi querido Porque eres Un Artistazo De Primerísima Calidad Gracias Mi chef Gracias Gracias Por todo Te queremos Mucho Mi chef Y nos vemos La próxima Semana Gracias Jorge Un abrazo Fuerte Para todos